Marta, cruza Batata Vente Bolea cruzada Muy bien, cruza esta bola Ven adelante Ven, tira Vamos, sube, 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 sube No nos dejes caer, eh Una Dos Una, adelante Bolea, bolea, bolea Muy bien, vamos Una Ataca paralelo, frena y tira Sube la red, sube la red, sube la red, vamos La mete, buenísima, buenísima Una Dos, dale Gente, vamos Cruza, cruza, cruza Vale Una